Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, hola que tal, regresamos a un nuevo video Ahorita estamos en una tienda de pesca, bueno en realidad aquí andamos en una calle bien bonita, hermosa Venimos a un lugar donde venden muchas cosas de pesca, de pesca claro Fíjense que el día de hoy vamos a pescar, nos dijo Nano ayer, y por qué no vamos a pescar, nunca han pescado ustedes y Mario Hemos pescado, aquí el maestro nos va a llevar porque como han de saber, la historia de Nano, él trabajó en el mar mucho tiempo Mucho tiempo, y aún así sigue pescando Lo que pasa es que yo antes me he dedicado bastante a la pesca, a mí siempre me ha gustado el camarón, el pescado, todo eso Así que, pues ahorita realmente Nano nos va a decir que tenemos que comprar Ajá, porque nosotros no sabemos, él es el experto en comprar las cosas para pescar Claro Porque ahorita hay que Está lleno Está lleno Aquí es donde vamos a comprar las cosas para pesca Ya, ya ves que decía Nano que aquí vendían pescados para, para, pues para pescar, dice Ajá, exacto Pero yo pensaba que de verdad, ¿no? No, de plástico Ajá ¿No es lo mismo pescar con un pescado natural a un pescado de plástico? Ah Cambia, ¿no? Es más difícil, ¿no? Es más difícil, ¿no? No, es casi lo mismo, fíjate No tiene que ver nada el sabor Es que, en realidad, el pescado anda abajo Y yo lo que ve es el movimiento del pescado Ajá Que pasa encima Y nadie pasa encima y caza, agarrarlo Ah, ok Pero todo eso son para pescados grandes Entonces, como quien dice en Silo, los pescados no tienen olfato Ellos nomás comen el sabor Ah, es algo que ellos comen ¿Para qué crees que hay tanta contaminación y los pescados comen basura, comen de todo? Eso sí dice nada que son para pescados grandes Sí, ajá, ok Y aquí puedes agarrar tres pescados de un solo Wow, neta, ya vi tres anzuelos Tres anzuelos No, mira, nano, estos son todavía para más grandes, ¿verdad? Es que este es para pegar un pescado grande Sí, chorrito Unos grandes, unos enormes Grandos Mira, este más o menos creo que andaríamos nosotros Si vamos, si pensamos agarrar alguna clase de pescado O sea, más grandecito así Andaría entre este a este O este, este es un pescadito, piensa que hay muchos pescados Si pescamos un tiburón O un lagarto O un cocodrilo Hola, hola Buenas tardes Mira, nosotros aquí somos novatos Sí La verdad que nosotros andamos buscando Los otros lo que queremos ir a pescar Sí Ajá Pues, pues si quiere pescar dentro del mar O quiere en la orilla En la orilla En la orilla, ahora quiere el anzuelo Ajá En la orilla, pues si quiere pescar así en la orilla Le funcionaría mucho lo que es los camarones Ah, ok Estos Estos Ah, ok Son muy llamativos para los peces Y también sirven los mozabiquis Son varios anzuelitos pegados en una línea Ah, ahora Lo más chiquito Ah, ok Listo Vienen en varios calibres Les funcionan muy bien Son varias personas que se han llevado de esos Ajá Y le dicen que tienen buenos resultados Yo ya Allá Para rape Pescado rojo Ajá Boca colorada No sé cómo le llamamos a ustedes Ocupamos bastante de lo que es De estos Ah, de los camarones Pero estas nunca las Nunca las he conocido No sé si pueden ser mejor esta O de este Pero en mi experiencia Me ha funcionado más esto Ajá Entonces yo diría que Nos vamos por la que te ha funcionado más a ti, ¿no? Podemos llevar uno de estos Ajá Hay uno de estos A probar de aquí Cierto Varía Pues le digo Es dependiendo de No solo es el señal También depende de su técnica De cómo lo manejen Ah Yo le digo No sé ni una técnica Es que No, son más nuevos Esto es un recluta A reclutarlo Yo les recomendaría Si se llevan camarones Los que tienen el color parecido Los transparente con rosita Esto Ah, ok Pero también tenemos que ver Donde agarrar Donde caiga pescado grande ¿Verdad? Porque un pescadito así No lo vamos a agarrar ahí ¿Conocen la playa de los motos? Ajá Sí, ajá Donde está todo el caballo ¿Ahí el caballito? Sí, el caballo Hasta el final Hasta el final Ahí están las piedras Ajá Ahí es donde se ponen muchos pescadores Y se llevan muchos peces buenos Grandes de tamaño Ah, no ¿De esto? ¿De esto nos llevamos? Yo sí quiero algo muy bueno Así extravagante De que también es muy buena Para la pesca Serían los tomes Ah, esto Pero ya es para un pescado grande Realmente No más para hobby Queremos hacerlo No tan profesional Ajá Eso ya es mucho Mire, yo sinceramente Un pescado así Me gala para dentro del mar Y vamos a ir detrás de él Pero sí funcionan esas, verdad Sí, son muy funcionales Pero también se le recomienda Que si quiere un mejor trabajo con esto Que le agregue un pez de carnada Pescado, camarón o pulpo Yo ya pescaba puro de esto Ah, con puros de esos peces tú? Ah, ok Y allá pescaba con tripas de pescado O con... A veces hasta con pollo Pesitos de pollo le ponía ¿Qué? El pescado allá El de nosotros es bien hambriento Sí, ahí alabamos Sí, ahí alabamos La verdad es que aquí ya nos acostumbraron a pescado fino Eh, ya quieren pulpo y todo eso pescado Ah, no Eh, ahora queremos cáñamo ¿Cáñamo o cañas? Cañas Cáñas Puro hilo Ah, el hilo ¿Cómo se le llama al hilo? Línea o carrete Ah, línea Sí, es de 45 milímetros Y la aguanta unos 11 kilos 11 kilos Los peces de aquí pues son como unos 6, 7 kilos Es chiquito Eh, sí Y pues bueno Mario, ahora sí Ya tenemos lo que es para pescar Pero aún falta comprar la carnada Y después de eso pescar Mario Que van a ser bastantes horas Por lo menos vamos a ir a pescar unas dos horas A ver qué tanto agarramos Y no pescamos cuando nos vamos a los tacos Sí, porque Exactamente Porque han de saber que vamos a pescar ya en la noche Ustedes van a ver Sí, pues por favor hay que De transportarnos a la tarde Ok, vamos Mario a la tarde Bien, ahora sí ya pasamos a la noche Pero miren La tormenta Nano que nos tocó, ¿verdad? Lo que no nos va a permitir Parece huracán Nano Mira, esto va a decir algo ahorita Esto parece un huracán Tigoría 7 Ah, volvimos Nano ¿Qué pasó? Tengo los sueños Exacto Nos complicó un poquito ir a pescar Porque se puso pa' el clima Exactamente Mario Pero ya se calmó poquito Pero se han cayendo muchos rayos Así que yo pienso que vamos a volver mañana a la mañana Porque se nos cebó Pasamos como dos horas ¿Verdad Nano? Sí, con más de dos horas Ahorita hay mucha tormenta eléctrica Como pueden ver Y pues creo que hasta mañana vamos a volver Volvemos mañana Y pues mañana continuamos Así que nos vemos mañana a la mañana Bien, ahora sí Nos agarró la tarde No la mañana Mario Porque nos recomendaron que a esta hora es bueno Como a las 6 de la tarde Sí, ahora sí Y pues ya vimos que ya sacaron pescado Mira Ah, sacaron buen pescado Una ramona Mario Tristemente A ver que ayer como bajó el río A este lado del río Bajó y pues trajo mucha basura Ah, muchísima Como pueden ver Probablemente vayamos a sacar muchas ramas ¿Verdad Nano? Sí, probable Probablemente 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 no vayamos a pescar un pescado, don Nano Probablemente que agarramos pescado Probablemente que no Probablemente que Que sí y que no Los otros Yo los había hecho diferente ayer Ajá Pero como ahorita un señor de O sea, la persona que sabe Nos dijo que es así que va aquí Por lo que lo dice Ah, ok, diferente Ajá Vamos a ver si nos regalan pescaditos, Nano Sí Para acá nada más que nada Porque fíjense que Los pescaditos Comen pescaditos O sea, se agarró un montonazo Wow A ver, entonces Nano, continuamos ¿De ahí que sigue? Bueno, ahorita vamos a poner la carnada Normalmente la ponen Todita Pero yo la voy a poner solo la mitad Tiene y ya se la voy a meter aquí ¿Ven? ¿Y no se la mete? Aquí por la boca ¿Y cómo la metes? Ah, ok, ya vi ¿Y la otra? Se va, la metes como que queda bien metida adentro Bien atorada Bien adentro Bien adentro, exacto ¿Hasta el fondo? Así como esto y ya está ya Ahora la voy a tirar Pero fíjate que estaba bien Mira que maestrito Hasta donde la hace llegar Bien lejos, verdad, maestrito Ese señor la hace llegar hasta allá La hace llegar muy lejos A ver, competencia Nano A ver tú No, pero Tú puedes Tú eres nuestro maestro Pues soy su maestro Pero Me da mal Nano No me da que dar mal Ahora queríamos ver Cómo usted Cómo usted la tiraba Es fuerte ¿Cómo lo hacemos? El bocado es más alegría por un lado Mira que fuerte Aquel barco de allá Ahí viene el agua Nano De nuevo Hay que pescar Avientalo Nano Vamos que lo tiramos Para allá Pero es que ¿Cuál es? Te me dicen que él la tiene de lado Ajá, él la tiene así cruzada ¿De lado? La tiene cruzada así Así que tú Derecho No, se va a tirar fuerte ¿Qué agarramos ya? ¿Aquí están? Sí, acá agarramos Esto chiquito Esto chiquito ¿Nos agarramos? Pues sí Ya se comen Está más chiquito el arroz Y se come Exacto Está más chico el arroz Y se come Eso es fácil Se puede comer Asadito Como dicen Nano Mira a ver Allá estaba mejor En el muelle Ajá Pero es que hay muchas personas Vamos a quedar Si no sacamos aquí nada Nos vamos para el muelle ¿Sale? Ajá Todos están peleando ¿Con qué? Nano, Nano Nano, ahí va a pescar La sirena Nano Mira a vos Un pato Agarraron allá Se comió Se comió el pescado Y volvimos a cambiar de lugar Volvimos a cambiar de lugar Para que sea más bonito Algo así Es fácil No lo tiras ¿Y yo? Es que dice que allá ¿Dónde estábamos? ¿De qué lado? Estaba muy juntito Estaba complicado Y había mucho pescado Y luego como acaba de bajar El río de ayer Ya ustedes vieron Que estaba muy sucio Aquí hay ventaja Porque es como que Si estuviéramos en el barco Ajá Y ya para abajo Y lo que vaya secando Miren Aquí tenemos algo Más para principiantes Mario Nano lo preparó Vamos a ver Es un camaroncito Nomás que sí Es de mucha espera Mario Mucha espera Es que esto Esto así es Eso Así es Es que es relax Vienes a sentarse Y todo Vienes a ver A todo el mundo Que a que te hagan plástica Exacto A que te cuente chismes A que conozcas gente A que no nomás estés Encerrado en tu casa Exacto A disfrutar el ambiente El atardecer Mario Porque ahorita ya casi Viene el atardecer Aquí en Vallarta Es una forma De entretenerte Ajá Exacto Mira Paul Ya viste que nosotros Somos los salados La niña sacó un pescado Wow Que bonito ¿Lo quieres? No, no No es tuyo No, yo los devuelvo Pues bueno No, no Está bien Igual regresalo Pero tienes buena suerte Felicidades Ya ves Nano Estamos salados Nano La niña sacó Un pescado No te da vergüenza Que bonito Te jaló algo No te jaló Que jaló A ver Mentira Más dura Pau Está emocionado Jalo Mentira Nada Nada Tomás se ilusionó No se lo murieron Se lo mordieron Se lo mordieron Uy si Se lo mordieron Fue ilusionado Pau Más que Está bien Es bueno ilusionarse Nano Que si Es bonito Yo vivo todo el tiempo Me vive Exacto Yo todo el tiempo Yo vivo ilusionado Exacto De eso se vive Ya ves No te aguites Pero mal Exacto Hay que echarle ganas No nos vamos a rendir Como ayer en la noche ¿De dónde son ustedes? Soy de Argentina Eres de Argentina ¿Ustedes de Perú? Sí Puro turismo sudamericano Wow Incluso a nosotros Nos ve mucha gente De Sudamérica Exacto ¿De dónde son ustedes? Estamos de aquí De Puerto Vallarta No famosos Pero tenemos muchos Suscriptores De allá De Perú De Colombia ¿Cómo se llaman En su página? Mario y Paul En YouTube Mario y qué? Mario y Paul Paul Ahora les voy a compartir Saludos 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 a todo el mundo Exacto Omar y Paul Mira Mira Esa barra Tomate Sí Wow 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 Mira Acaban de pescar acá Mira Tres al instante Nano Tres por uno Wow Que chido Wow Yo pienso que va a ser Otro de ¿Dónde? Sí Sí Porque el día de hoy No dimos más Dimos lo mejor de nosotros Tomó la canción Pero no Esos eran mis gallos Porque uno de mí El pírico Y los de otro El salvador Yo pienso que aquí Vamos a finalizar Este intento De pescar Exacto Pero en realidad Si la pasa bien uno Sí La pasa uno chido Bueno Paul Hay que financiar este video Intento de pesca fallido Muy fallido Mario Pero va a haber otro día Que vamos a andar con suerte Exacto Otro día con suerte Fue un video de varios días ¿Verdad Mario? En varios cortes Dos días Dos días Esperemos les haya gustado Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Compartan Y también recuerden Seguirnos ahí en Facebook También sigan en Instagram Y también recuerden Seguir a Nano Nano Ahí les dejaremos El canal de YouTube Para que se vayan a suscribir Así que Nos vemos Hasta el siguiente video Mario Triste derrota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal!